¿Qué tal? Muy buenos días a todo el auditorio del suroeste de Guanajuato. Les saluda su amiga Maribel Camarillo, transmitiendo desde la comunidad La Troja, aquí en el municipio de Pénjamo. Déjenme comentarles que en estos momentos autoridades estatales y municipales estarán llevando a cabo la inauguración de este bello camino. Déjenme se los muestro. Miren nada más qué preciosa quedó la carretera. Ahí sí es, es como las autoridades competentes, bueno, hacen este tipo de obras en beneficio de todos los ciudadanos benjamenses. Pero acompáñenme por favor, acompáñenme acá donde está el acto protocolario. Hoy las soluciones que tenemos que dar son cuando trabajamos juntos. Ciudadanos, gobierno municipal y gobierno del estado. Vamos a ver qué podemos hacer al gobierno federal, pero triste y desafortunadamente no nos han podido ayudar mucho. Saludo también a mi amigo, el senador Erándi Bernúrez. Muchos buenos días, buenas tardes, Erándi. A mi compañero Pablo Bañuelos, que yo me sabía el dicho que dijo de sale más caro el collar que el perro. Eso yo no me lo sabía. Yo me sabía más bien, sale más caro el caldo que las albóndigas. Gracias, pero bueno, ya aprendí un horario el día de hoy. Por supuesto a Gris, la diputada de aquí del distrito, mucho gusto saludarte. Y sobre todo quiero saludar a la delegada, a la señora Isabel Vázquez, porque es usted quien tiene aquí la encomienda, la responsabilidad de encauzar los trabajos que se hagan para beneficio de todos. Y por supuesto a todos los ciudadanos aquí de La Troja, de verdad, mucho gusto estar aquí con ustedes, dispuestos a trabajar y a resolver una parte importante de las necesidades que se tengan en este lugar. A mí me toca comentar al respecto de la calle que se está también inaugurando aquí en la Trinidad, la calle Miguel Hidalgo, y que obviamente para el municipio de Pénjamo tiene un significado muy especial, porque pues nada más y nada menos que la cuna del padre de la patria aquí en Pénjamo, y obviamente pues tener esa calle con ese nombre en la comunidad, me parece que es muy simbólico, y ahora con esta calle de 200 metros que tenemos reparada, arreglada, para el beneficio de todos, absolutamente todos los ciudadanos, pues es un gusto y un placer venir aquí con todos ustedes. Gracias a ustedes. Hace rato que veníamos llegando, dijo el gobernador, veníamos llegando, y el agricultor vamos a conocer, para que vean qué bonita quedó. Muchas felicidades, porque de verdad hoy tienen una carretera de primer nivel, que complementa también la calle Miguel Hidalgo aquí en la Trinidad, pero estas son acciones que se hacen para beneficio de todos ustedes. Es el compromiso que el señor gobernador ha siempre mostrado de estar cercano con los ciudadanos, de estar resolviendo y mejorando la calidad de vida de todos los ciudadanos. Y por eso yo le agradezco al señor gobernador que nos dé la oportunidad de seguir trabajando de cerca con todos ustedes. Vamos a seguir trabajando muy cercanos con la sensibilidad que debemos tener para resolver, pues si no todos, una buena parte de las necesidades para tener una mejor calidad de vida. Venimos aquí de Abasolo, ante las graves inundaciones que tuvieron, y hoy ha habido un evento importantísimo de apoyo a toda esa gente que fue y que está en condiciones adversas, pero que hoy también estamos aquí en Pénjamor ayudando y siguiendo en ese camino que tenemos que resolver para todos ustedes. Quiero dejarles aquí, presidente Goyo, el compromiso de la Secretaría y por supuesto del señor gobernador, para hacer más con menos, porque hoy los tiempos así nos lo están pidiendo. Dispuesto y puesto Goyo para hacer todo lo que tengamos que hacer para beneficio de todos los ciudadanos de Pénjamo y todo el municipio. Muchas gracias a todas, muchas gracias a todos, estamos dispuestos a seguir trabajando con el compromiso, con el empuje y por supuesto con la instrucción de nuestro señor gobernador Diego Siné Rodríguez Vallejo. Muchas gracias. Agradecemos la participación del secretario de Desarrollo Social y Humano. Escuchemos el testimonio de María Isabel Vázquez Andrade, delegada de la Comunidad de la Troja. Muy buenas tardes a todas las personas que en este día nos acompañan. Nos llena de placer y honor poder recibir a las autoridades que conforman el ancho ayuntamiento, encabezado por el licenciado Gregorio Mendoza Flores, alcalde de nuestra ciudad, a quien pido un fuerte aplauso. En esta ocasión y por primera vez, la Comunidad de la Troja nos vestimos de materias largos y nos engalantonamos por contar con la presencia del licenciado, nuestro gobernador, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, a quien le damos una cordial bienvenida en esta comunidad. Fuerte los aplausos. Nos sentimos muy contentos porque de las más de 700 comunidades fuimos, la nuestra fue una de las que contó con el apoyo para el avance en su urbanización, y mejora, ya que no contábamos con el acceso digno. Para nuestros trabajos, para salir a nuestras escuelas, para diferentes actividades, se nos dificultaba, ya que estaba en pésimas condiciones. Era una carretera olvidada. Y también para comunicarnos, para la salud, para asistir a la asistencia médica. Y hoy por hoy, nos sentimos tan agradecidos con la administración pasada, que esperamos seguirnos sintiendo así, que sigan los proyectos, que sigan los avances, y que siga la transformación, ahora con nuestro nuevo presidente, y en conjunto con nuestro nuevo gobernador, en beneficio de todas nuestras familias, y por un futuro mejor. Por favor, gracias. Agradecemos las palabras de la delegada de la Comunidad de la Troja. Es momento de atender el mensaje de Diego Simé Rodríguez Vallejo, gobernador constitucional del Estado de Guanajuato. Muy buenas tardes, saludo con mucho gusto al presidente municipal de Pénsamo, a Goyo, Goyo Mendoza. Gracias, Goyo, por recibirnos. Hay que cumplir la palabra. Yo estuve el 11 de octubre aquí con ustedes, en tu toma de protesta de gabinete, y te comenté que antes de que acabaron el mes de octubre iba a venir a una primera gira ya contigo, y hoy estamos cumpliendo. Gracias por recibirnos, a ti y a todo tu ayuntamiento, gracias por los que nos están hoy abriendo las puertas de su comunidad, como lo es la delegada de Troja, Marisabel Lanzas Andrade, gracias. Gracias, que aparte me dice que si usted es enfermera del hospital de Galli de Pénsamo, ¿verdad? Un aplauso a las enfermeras, a los doctores, a los dos secretarios, creo que ustedes los venidos traqueteados, son nuevos secretarios. Me refiero a Pablo Vallejos, que lleva ¿cuántos días llevas? 15 días como secretario, tan nuevecito, desemparcatada ya. No parece, pero es nuevo, está nuevo. Y el otro también está nuevo, lleva nomás un día, está pollito. Ah, apenas un día de trabajo, este es el segundo día. Y ya está aquí con nosotros Jesús Oviedo, gracias al secretario de Desarrollo Agroalimentario, Pablo Bañuelos, y al Desarrollo Social Humano, Jesús Oviedo Vallejos. Gracias, un aplauso para ellos. Al senador de la República, José Herni Bermúdez Ventes, gracias, senador, por estar en tu tierra, por recibirnos en tu tierra. Muchísimas gracias a Briseida, a Magdalena González, diputada local. Muchas gracias a los empresarios que nos acompañan. Don Leonardo, muchas gracias por acompañarnos. Señor Luis Manuel Saldaña, también gracias a todos ustedes, a los habitantes de estas comunidades. Gracias. Miren, me da mucho gusto saludar nuevamente a la gente de Pécano, gente buena, gente trabajadora. Quiero decirles que aquí las autoridades municipales y el gobierno del Estado estamos haciendo un gran equipo para dar los mejores resultados a las familias de Pécano. Una prueba de ello es que tenemos obras muy importantes para ustedes. Hoy me da mucho gusto que me acompañen en esta visita para los dos funcionarios que se acaban de incorporar el gabinete, como ya les decía, Pablo y Jesús Oviedo. Que Pablo es su segunda ocasión, que está haciendo este cargo. Para Jesús Oviedo es su primera ocasión en el gabinete, aunque ya fue subsecretario de Turismo en algún momento. A ellos, pues los verán muy seguido. Tienen la encomienda de acelerar el ritmo de trabajo, de meter el acelerador, para que los municipios del Estado y Pécano en particular sigan fortaleciendo su infraestructura para el desarrollo. Ellos nos han platicado, ya nos han manifestado algunos de los detalles de su visita, por qué estamos aquí. Y pues estamos aquí para entregar la rehabilitación de este camino de acceso a la comunidad de la Troja. Esta obra fue una inversión únicamente municipal, por lo que agradecemos al alcalde la invitación a acompañarlo. La verdad que quedó muy bien. 3.1 millones de pesos que la administración municipal inició con el doctor Juan José, que hoy entrega con Goyo, y que será esta rehabilitación un punto muy importante. Ahora ya la troca ya se ve, que hagan su pintadita y no se caiga el parcicio, que le dé su arreglada. Obras como esta impactan de manera positiva la calidad de vida de la población, pues ayudan a mejorar la movilidad y facilitan el acceso a la gente. Quiero decirles que venimos a Navasoro. En Navasoro hicimos el compromiso también de visitarnos antes de acabar el mes, y la verdad que nos fue bien. Estuvimos entregando el apoyo a la gente, pero aquí también en Bénjamo hay habitaciones de lluvia. Yo le voy a pedir al secretario Jesús Oviedo, que no deje de visitar, por favor, que te des una vuelta a Santana Pajueco, porque Santana Pajueco fue donde se inundó, se desbordó el río, y que te des una vuelta, sé que tu secretario ya está haciendo un levantamiento de las necesidades, y aquí te lanzas para allá. Bueno, perfecto. Aquí se lanza para allá, y te encargo que vayas y revises, porque también Bénjamo es Manajuato, y por supuesto Santana Pajueco también es Manajuato. Ahí quiero echarle la mano a la gente de Santana Pajueco, y aprovechando que te descolla, te echas unas carnitas, y este, de Santana, del puente, y por supuesto verificas cómo ayudamos a la gente, ¿no? Me lo saludan mucho, y dices que pronto estaremos allá entregando los apoyos que se derivan de esta visita que vas a tener. Muchísimas gracias también al municipio que hemos hecho equipo para ir a atender a esta población. Pues miren, al final de estos caminos, y le voy a pedir a Pablo que ponga mucha atención y traje el conjunto, porque muchas personas me acercan de regalar sus comunidades, y me dicen, oiga, mi camino está en más las condiciones, oiga, necesitamos, este, apoyar. Venga, les digo cómo funciona este tema de los caminos, y calles de sus comunidades, necesitamos proyectos ejecutivos, nosotros de alguna u otra forma podemos cargar recursos de algún lado o de otro para apoyar nuestros caminos, pero lo que necesitamos es un proyecto ejecutivo, y muchos me dicen, ¿y qué es un proyecto ejecutivo? Pues es un proyecto que me diga cuánto cuesta hacer el camino, cuántos kilómetros son, qué material se va a usar, es decir, que explique precisamente en qué consiste el proyecto, de manera específica, muchas veces esos proyectos los hace el municipio, en algunas otras ocasiones los propios de la comunidad lo pagan ese proyecto, es cuestión de que se pongan de acuerdo con el alcalde y los vayamos poniendo en fila, obviamente no tenemos dinero para hacer todo de un falón, pero si podemos ir priorizando, que ellos estén en el mejor estado, que urgen, estén en ese recurso, los podemos ir priorizando. Entonces, acérquense a su alcalde, acoyó, pídanle precisamente que revise a ver si tiene proyecto ejecutivo, porque muchos tienen proyectos, pero del 2013, del 2010, son proyectos que hay que actualizar, porque no puede ser lo mismo el asfalto del 2013 que el de ahorita, necesitamos actualizarlo nada más, y eso es más rápido. Y una vez que se estén en el proyecto, tendremos una reunión y una vez me adelanto a Goyo, el 10 de noviembre, a partir del 10 de noviembre, vamos a recibir a todos los alcaldes del estado con su equipo de trabajo, es decir, su director de las públicas, todos los que ejecutan en su municipio obra, le vamos a pedir que nos acompañen y yo tendré a mi gabinete, también estarán ahí, por supuesto, los secretarios, estarán Tarcicio de Citro, estarán de INIFE, estarán la Comisión Estatal del Agua y vamos a ver qué proyectos vienen para Péjamo en los próximos tres años, va a ser una reunión de unas dos horas y nos vamos a recibir, ¿por qué el 10 de noviembre? Un mes después de que entren, porque ahorita se están, o sea, a sentar, pues están, literalmente están agarrando la silla y viendo, pues qué falta antes hay, qué proyectos hay, están nombrando todavía directores, están haciendo ajustes, están corriendo gente, están contratando gente, entonces, les damos un mes como de gracia para que se acoplen y en un mes nos presenten ya qué proyectos quieren para Péjamo en este caso, para poder trabajar en un punto de los tres años, entonces, hoy estamos esperando en Guanajuato, vienen tiempos importantes para Guanajuato y Péjamo no se puede quedar atrás ni a la solo, la región es importante, les voy a explicar qué está pasando en el mundo y que es importante que comprendamos, existe desde hace tiempo una tensión, por decirlo menos, una tensión comercial entre Estados Unidos y China, déjame que te digo que China era la fábrica del mundo, ahí se fabricaban los teléfonos, coches, muchas cosas que se exportaban al mundo, pero están pasando dos cosas, una, una crisis precisamente de la cadena de suministro, es decir, la manera como mandaban sus productos chinos al mundo es de contenedores, de barcos, y ahorita hay un problema de los precios que se elevaron y los costos que se elevaron en cuanto a traer productos de China, esto ha provocado que vean en México una oportunidad de las grandes empresas norteamericanas de trasladar esas plantas de China a Guanajuato o a México, ¿por qué Guanajuato? por su ubicación geográfica, entonces necesitamos aprovechar este momento que se viene, segundo, China está cambiando, está generando su poder adquisitivo, es decir, los chinos ya tienen lana para comprar, tienen lana y son muchos chinos, ¿alguien sabe cuántos chinos son? Mantos, un chino, un chino, un chino, perdón, ¿cuántos dijo? mil millones, más de mil millones, son más de mil quinientos millones de chinos, fíjense, México no pasamos 130 millones, 350 millones millones de gringos, mil quinientos millones de chinos, entonces, hoy están teniendo más dinero para poder comprar lo que ellos producen, esto va a provocar otra crisis, porque ya lo que estén produciendo lo van a comprar ellos, ya no sepa exportar, entonces, viene otra oportunidad para México, porque México es la puerta de entrada al mercado norteamericano, y eso lo ven los europeos, y eso lo ven muchos otros países, entonces, vienen tiempos importantes, pero tenemos que estar preparados, y explico por qué, porque precisamente, hoy, lo que van a demandar es primero, mano de obra, y aquí no voy a dejar de mentir, ni el Leonardo, ni los Andanga, que cada vez es más difícil conseguir mano de obra, cada vez tienen que ir más lejos por ella, ¿por qué? porque hay, también ya más oportunidades, hace 30 años, no había ni opciones aquí, la gente se iba a Estados Unidos, porque no había chamba, ¿cuántos de ustedes no tienen un familiar en Estados Unidos? ahora levanten la mano, ¿cuántos tienen un familiar en Estados Unidos? Pues casi todos, ¿por qué? porque aquí no había chamba, entonces tenés que cruzar la frontera, tenés que cruzar el río de cierto, para buscar una oportunidad, eso ha ido cambiando, hoy, llegan empresas de automotrices al Estado, se ponen invernaderos, hay industria, porque no se conmigo, el gobierno no había tequila hace 30 años, yo creo, empezaban las primeras cuantitas hoy, el 15% del producto del agave se saca de los agavos, ya lo presumían, que después de agatas, perja, muy bonita, son los municipios que más agave producen, y ahorita le tocó entregar un astrofo, un forraje, que viene del agave, precisamente, de la fibra del agave, lo cual es una muy buena noticia, porque ya se están dando derivados, entonces va cambiando, pero vamos a listar una cosa, y aquí lo va a pedir el Secretario de Saberes Sociales Humano, lo que le he dicho es bien sencillo, si tú, como Secretario de Saberes Sociales Humano, quieres sacar a la gente de la pobreza, conéctalos con quien está ofreciendo empleo formal, esa es la mejor manera de sacar a alguien de la pobreza, porque le vas a dar un sueldo base, un sueldo digno, va a recibir prestaciones, y eso lo va a sacar de la pobreza, entonces el Secretario de Saberes Humano, tiene que convertirse en una bolsa de trabajo literal, buscar a los empresarios guanapartenses y de otros países que vienen a ofrecer trabajo y conectarlo con la gente que tiene necesidades, porque ellos no tienen la capacidad de andar en las comunidades viendo quién tiene trabajo, la gente se los trae, y si vienen de Michoacán o de otros lados, se trajeron de la chamba, pero si tú, Jesús Oviedo, con tu equipo, te concentras en nuestras comunidades y ver quién le falta trabajo, conectarlo con las empresas, capacitarlo con el IECA, que acabe en su prueba con el INEVA, vamos a hacer una asignante que nos va a ayudar a sacar a más gente de la pobreza, entonces vienen tiempos importantes que dejamos y ahora solo no se puede perder, la atracción de inversiones tiene cierto tema, vienen empresas importantes, por eso que les digo que está pasando en China, pero además tenemos una gran oportunidad, tenemos jóvenes, miren cuántos niños hay aquí, a mí me encanta ver tantos niños, aquí sí son buenos para ser niños, ¿verdad? también que sí, sabían, qué bueno, no, qué bueno, déjenme decirle por qué, miren, ¿saben cuánto es la edad promedio en Alemania? La edad promedio en Alemania es 57 años, 57 años, fíjense, Pablo va a decir, pues chavísimo, no hombre, la plena flor de la juventud, 57 años, pero en México el promedio de edad es de 28 años, fíjense, esa es una gran ventaja que tenemos, en Guanajuato solamente, en Guanajuato solamente, tenemos de 6.1 millones de habitantes, 2.7 millones son jóvenes, eso es una fuerza laboral muy importante, hoy Inglaterra, por ejemplo, está teniendo problemas para tener gasolina y alimento en los mercados porque no hay quien maneje los trailers para llevarse eso, porque no hay chavos, porque en lugar de tener hijos decidieron tener perrijos, ya no quieren tener hijos, ya quieren tener un perro nada más y entonces ¿qué está provocando? Pues que cada vez crece la expectativa de vida, cada vez nos vamos haciendo más grandes y si antes se morían a los 68, 70 años hasta los 80, 90, pues entonces se va invirtiendo la pirámide, cada vez vamos a ser más viejos y menos jóvenes y ¿quién nos va a mantener? ¿Quién va a pagar para las pensiones? ¿Quién va a trabajar para el tanto pensionado? Entonces necesitamos por un lado que bueno que aquí si les gusta hacer hijos y tener hijos y más hacemos, qué bueno que les dé poder trabajar pero esa es una gran oportunidad que tiene Guanajuato, 2.7 millones de jóvenes, un crédito que sigue China y Estados Unidos que nos va a traer de rama económica. Ahora, ¿por qué se va a venir a Guanajuato y por qué no se va a ir a otro estado? Porque nosotros vamos a hacer la tarea, tenemos que ir a buscar esas inversiones, por eso tenemos que ir como gobernadores y alcaldes y secretarios y ir a traer estas nuevas inversiones, estas oportunidades. El mercado norteamericano va a demandar mucho, consume mucho en todos los sentidos, entonces hay una gran oportunidad de trabajo para sus hijos, nada más hay que prepararlos en las carreras del futuro. Ya no necesitamos tantos abogados, miren en León se graduan por año 14 mil abogados por año, muchísimos, y cazando y sin negociarnos nos cargan un café que tenemos tantos abogados, contadores, psicólogos, los nutriólogos si se ocupan, hermanos por primeros volúmenes, que necesitamos ahora ingenieros, programadores, mecatrónicos, electrónicos, técnicos, que estén en las empresas, entonces hay que concentrarse en esas carreras, por eso las universidades, los institutos políticos, los tecnológicos son fundamentales para tener esas carreras del futuro. Estos jóvenes que ven hoy ahí en 15 años van a ser los ingenieros de mañana con otra de estas empresas, entonces concentrémonos en tres cosas, educación, seguridad y condiciones de inversión, es decir, ser provisionales, todos, no quiere decir que no, y este es otro, creo que mucha gente se confunde, entonces vamos a dejar de ser agrícolas para ser industriales, no, no, esa es una forma disyuntiva, podemos ser ambas, se ha demostrado que existe mercado para todo, el gran ejemplo es Guanajuato, a Guanajuato no le fue tan mal en la crisis porque es un estado diversificado, tenemos mucha industria como Dios, pero no pasa del 20%, de igual forma tenemos mucha industria que creció porque dijo Pablo el 7% y tenemos turismo que nos da mucho de raro económico y también moda como puede alcanzar, además de otras lotes de la economía, entonces amigos de Péngamo, vamos a trabajar en equipo para que estos empresarios sean de éxito, para traer empleo mejor pagado para su gente, de traer beneficio a las comunidades, yo le pido al alcalde de Ollo que nos prepare los proyectos para irnos trabajando, poco a poquito, de uno por uno, pero vamos a ir dando solución a la gente para que no se desesperen, lo que pasa es que Péngamo lo podría hacer en un estado de la república, ya tiene 700 comunidades rurales con 200 son de tiros y tiene un gran territorio, más que se me da tienen ningún número de tiros que lo que tiene el estado de Pascarientes, por eso les digo que yo creo que Péngamo es más grande que Tlaxcala, que Colima, sin duda, entonces vamos a trabajar de la mano con la gente de Péngamo, vamos a hacerlo paso a paso, pero no van a aceptar solos, van a contar con el gobernador y con todos sus dependientes, pues no me gusta más que decirles gracias, gracias por toda la confianza y aquí estamos para seguir dando resultados, que Dios los bendiga y buen inicio de semana a todos. agradecemos el mensaje de Diego Cimé Rodríguez de Guayet, gobernador constitucional del estado de Guanajuato.